Nos vamos a charlar con el Ministro de Seguridad de la Nación, a quien le pido disculpas por la demora, dicho sea de paso, Aníbal Fernández, ¿cómo le va? Bueno, ¿sorprende o no sorprende la convocatoria y la negativa a la convocatoria porque resulta ser una reunión política? Hay un viejo concepto de Bertolt Brecht que habla de los analfabetos políticos, de aquellos que creen que la política es esto que hacemos nosotros solamente, pero política es todo. Todo lo que sucede durante todo el día es política, con lo cual los que están diciendo esto no es otra cosa que tratando de sacarse el lazo con la pata porque estuvieron en la reunión y nada más que eso. Me gustaría que charláramos sobre todo de lo que se dio a conocer en los últimos días, lo venimos revelando, de hecho hoy tenemos más material respecto de la reunión de la Gestapo, en este caso del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esa reunión que yo quiero creer que hay algún fiscal federal en algún momento va a tomar las cartas en el asunto y va a hacer una denuncia por sedición, porque aunque sea una mierda lo que se trató en la reunión, no hay ningún derecho por parte del Estado Nacional de meterse dentro de las políticas del Estado provincial. Es sedición, le dice ya, de un año a seis años de pena, artículo 229 de nuestro Código Penal. La discusión es muy simple ver lo que está sucediendo, es lo que estos tipos, el orate que tuvimos por presidente y la inútil de la ex gobernadora, nos muestran a la gráfica que eran incapaces de cualquier cosa de gobernar, solamente pensaban en sus negocios, que les ha ido muy bien y se han llevado muchísimo dinero, que les pertenece a los argentinos, y por otra parte ver cómo hacer para parar a la política de alguna manera. Y una forma de parar a la política era esta. Hace dos, tres años, cuando asumió como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, un señor muy grande, con letras muy grandes, ponerlo de señor, se llamaba Eduardo de Láser y falleció hace muy poco, desgraciadamente. Él decía que el problema por el que se estaba, lo voy a decir con palabras mías, el problema por el que estábamos transitando tenía que ver con el abuso del proceso judicial penal. ¿Y basado en qué? Lo decía él. Bueno, en causas armadas, en testigos de identidad reservada o en arrepentidos. Y esto, cómo se tenía que completar, y se completaban con algunos medios que le daban mucha importancia a este tema, lo hacían rimbombante, de forma tal de que tuviera mucho grosor lo que se decía, y la colaboración por parte de cómplices que podían ser jueces y podían ser miembros del Ministerio Público Fiscal. Esto es lo que nosotros estamos viendo de lo que ellos llamaron la Gestapo. Y si querés mirarlo un poquito más para atrás, para los que somos un poquito electores de cosas extrañas, cuando en el 33 Hitler llega al poder realmente, Hermann Göring, que es el que arma específicamente la Gestapo, él dice que lo que se está haciendo es algo que sirva para investigar y combatir las tendencias que pongan en peligro al Estado. ¿Y cuáles son? Las que quiera él. Las que se elija él, que al decir de Martín Niemeyer, una de las cosas eran los judíos, otra de las cosas eran los comunistas, los socialistas, los sindicalistas. Ahora, yo hablaba recién, tal vez con cierta ingenuidad de mis 29 años, sorprendido por el silencio de María Eugenia Vidal. Es una sinvergüenza. No, pero lo digo en serio, que te acusen de una cosa semejante. Si no tenés nada que ver, vos ves a tu ministro de Trabajo. No, tiene mucho que ver, porque nadie de ellos, dos ministros provinciales, el intendente de La Plata, todos los personajes que estaban allí presentes, son los que gestan o gestaban en ese momento, Ricardo Priglia diría que el presente siempre es presente histórico, gestaban en ese momento políticas públicas para ella. ¿De dónde salían esas políticas públicas que ella gestaba? ¿Cómo se armaban esas políticas públicas? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué hay más? Porque no tiene con qué y porque se está agarrando la cabeza esperando que no aparezcan otras cosas que seguramente existen en la mugre de estos dos. En la mugre de estos dos. Ahora, bueno, yo el otro día en Conflicto de Intereses me preguntaba lo mismo. Me imagino que esa cámara no fue puesta ahí para esa reunión nada más. Por esa misma razón. Por esa misma razón hay datos y debe haber elementos más que suficientes de cada una de las acciones que esta gente fue llevando a la práctica teóricamente para llevar adelante políticas públicas, sancionando o eligiendo a quién sancionar desde su punto de vista, porque el invento es este. Nunca mejor inventado lo de Gestapo que dice el impresentable del que fue ministro de Trabajo, porque la vocación de la Gestapo era exactamente eso. Ellos eligieron su enemigo, como lo hicieron, vuelvo a repetir, con los comunistas, con los socialistas, con los judíos, con los sindicalistas, con cualquiera de esos eligieron, los gitanos eligieron ellos su enemigo, y entonces cualquier cosa se vía para investigar y combatir las tendencias de los que ponían en peligro al Estado, que eran los que habían inventado ellos. Ellos inventaban sus enemigos, ellos inventaron sus enemigos, por eso fueron contra los sindicatos. Por esto esta señora, que no aparece por ningún lado, que fue una inútil como gobernadora, tardó casi 30 meses en darle las paritarias a los docentes. ¿Qué va a decir que no sabía que tuvo 30 meses o 27 meses para darle las paritarias a los docentes? No lo sabía. Ahora, hay algo que a mí me parece interesante, lo vengo marcando mucho en los últimos días, y es casi casi un reflejo de buena parte de la gente que sigue estas causas, lo digo porque es algo recurrente que me responden en las redes sociales. Es, sí, está bien, perfecto, no paramos de ver pruebas, asistimos a un nivel de pruebas, en muchos casos hasta pornográfico, digo, tenerá todas las patas del Estado. Sí, es obsceno, es obsceno. Es muy obsceno realmente. Un ministro trajo diciendo, yo tendría una gestapo, está todo arreglado con jueces y fiscales, no vamos a meter preso a alguien que defiende derechos de los trabajadores, tenemos que hacer que ustedes digan estas, estas, estas palabras. ¿Y quién es? Lo elige él. Bueno, pero está el caso de Alencio, están las pruebas de él, el seguimiento a políticos que incluye a la Reta Vidal, a la hermana de Macri, y la justicia dice, son cuentapropistas. ¿No hay como una sensación de que todo termina en nada siempre? Yo estoy convencido que es así. Lo que va a suceder es que un día uno se va a equivocar, y uno que no esté dentro de esa caterva va a reaccionar, y va a hacer las cosas bien, y van a tener en ese día un dolor de cabeza mayúsculo, porque no va a haber forma que puedan detener la andanada de cosas que están detrás de la mugre que esta gente generó. Lo que hicieron para llegar al poder, lo que hicieron para romper todo lo que estaba alrededor, entre los que me incluyo, los que rompieron y no tuvieron ningún tipo de cortapisas para llevar adelante estrategias que se les intojó, causas inventadas, de lo que decía el doctor de Lázari, lo que decía el doctor de Lázari, causas inventadas, testigos de identidad protegida, arrepentidos que ellos inventaron con la ayuda de medios y con la ayuda de cómplices dentro de los jueces y dentro del mismo Ministerio Público Fiscal. Un horror lo que estamos mencionando, lo que mencionó el presidente de la Corte de la Provincia en aquel momento, un horror. ¿Y quién está durmiendo ahí? Digo, ¿es la Corte Suprema quien debe corregir ese tipo de cosas? No, según los propios dichos del propio de Lázari, era el derecho. El que tiene que resolverlo es el derecho. Y si nosotros no encontramos la salida por ese lado, la Argentina se va a descomponer cada vez más. No va a encontrar salida a este tema mirando para el costado. Las soluciones se van a encontrar cuando nos aboquemos a temas formales y contundentes de esta característica que ponga las cosas en su lugar. Vamos, lo del correo sigue estando vigente, lo del autopista del sol tiene la misma característica, pónganle el color que le quieran poner, las tierras que compró la familia Blanco Villegas. Aportantes truchos. No, sí, millones, millones. ¿Qué no sabía esta señora en el marco de su inutilidad rompiendo 64 hospitales en la provincia? No dejó cosas por hacer que tenían aportantes truchos, que no lo sabía. Todo eso siempre pasó por la mano de los que gobiernan, tanto del presidente como de la gobernadora. Irina Hauser. Hola, Aníbal, buenas noches. Hola, ¿cómo va, Irina? Te llevo a otro tema, que tiene que ver con episodios de violencia que vemos de manera recurrente, que por ahí a fin de año se multiplicaron, y en particular el caso del asesinato este de la ciclista en Palermo, que llevó a esta discusión otra vez sobre qué hacer con estas personas que atropellan y se escapan, y la posibilidad de crear un delito que sea homicidio vial. Primero, ¿qué está pasando con estos episodios de violencia? Y segundo, ¿qué te parece esto, si la solución va por ahí, por el código penal una vez más? Los delitos a mí me enseñaron cuando estudiaba Derecho, que son conductas típicas, antijurídicas y culpables. Y esas conductas típicas, hay que darle la característica que se merece. Hoy cualquiera de esas acciones, inexorablemente son comprendidas dentro del artículo 84 del código penal como un delito culposo y no doloso. Yo recuerdo de todas las veces que he participado, acompañando a víctimas, una sola vez siendo ministro del Interior, en la zona de Merlo, Moreno, un juez en primera instancia lo calificó como homicidio doloso, porque eran picadas y corriendo picadas habían pisado a dos chicas, a tres creo, una de ellas quedó colgada del vidrio y salvó su vida de casualidad, una cosa catastrófica también, pero siempre estamos en la misma. Hay que adoptarlo, esa visión como para que la justicia pueda aplicar, vuelvo a la expresión del propio Eduardo de Lázari, a través del derecho la conclusión que tiene que tener. No puede ser que uno se tome a la joda esto. El otro día uno de esos casos no tenía alcohol, tenía droga encima, que era peor todavía. O sea, una figura nueva en el Código Penal podría ayudar a prevenir también. Lo que pasa es que siempre va a estar en manos del derecho, porque el derecho por ese delito, aunque fuera retipificada esa conducta, tiene que ejecutarlo y llevarlo a la práctica a un juez. Y si el juez no mira las cosas de esa característica o lo ve absolutamente desapasionado o mirando las cosas como si fuese con piedad por el que fue el que agredió y no el que resultó perdiendo la vida, va a ser muy difícil que se lo sancione de esa manera. Ahora que me decís esto de los jueces, me quedé pensando algo antes. Los jueces en definitiva son los que, o sea, en algunos casos los mismos que arman las causas. ¿Cómo desde el derecho podés revertir esa situación? Y bueno, la situación tiene que ser esa. En algún momento cae en la mano de alguien que no es así. Todo el Poder Judicial no es así. Creo que es la minoría la que es así. Bueno, alguna vez va a caer en mano de alguien que no sea así. Ni juez ni miembro del Ministerio Público Fiscal. Y van a tener que llevar a la práctica decisiones de esta característica que realmente comprenda a los responsables y se paguen por ello. Aníbal, estamos viviendo y asistiendo en los últimos días, en las últimas semanas a imágenes de mucha violencia en torno a los centros de testeo particularmente. Yo lo decía recién, no puedo entender cómo se le agarran en muchos casos con las personas que están hisopando 10, 12 horas y que les dicen literalmente perdón pero no me dan las manos para seguir trabajando. Hoy en Mar del Plata lo tenemos acá de fondo. No sé si podemos abrir un poco el plano, no quiero complicar. Pero una persona se ve que avanza sobre uno de los enfermeros que testea. Mi pregunta tal vez es un poco ingenua y ni siquiera sé si debe ir dirigida a vos. No, yo tengo una posición asumida. Pero Dios, ¿se va a tomar alguna medida? ¿Se puede coordinar con la fuerza de seguridad provinciales? Es que debiera tomarla porque en ese caso lo primero que tenemos que razonar es que están trabajando a destajo, no tienen forma de resolverse ese tema. Y que este señor puede estar muy preocupado o asustado seguramente y alguien lo tiene que hacer entrar en razones. No puede ser que se tomen este tipo de reacciones o de acciones que tienen conclusiones siempre peligrosas para el que está llevando el trabajo más duro. Claro, pero Dios, ¿se puede coordinar con las fuerzas de seguridad provinciales? ¿Se está pensando en algo? Porque acá lo que vemos es que están completamente desprotestidos. Era en la Plata esto. Yo lo estuve viendo recién en Mar del Plata. Recién lo estuve viendo atrás de cámara. Y se ve un señor que se enoja ni grita. ¿Qué querés que haga? Que son magos, no son. Están tratando de resolver la situación de lo que muchos no se preocuparon durante mucho tiempo. Y ahora empiezan a darse cuenta que realmente la cosa era complicada y que nos encontramos en una situación en donde la mutación de este bicho iba a producirse en algún momento y que en este caso se hizo muy veloz y que está produciendo la cantidad de contagios que no estaban ni imaginados. Con una ventaja sí adicional que es la no letalidad que tuvo en otros momentos. Ya que nos esperaste tanto, ¿nos esperás dos minutos más? Sí, cómo no. Estoy acostumbrado a esperarte. Estamos en vivo con el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Esto es Minuto 1. Nos acompañás con el hashtag Tercera Ola Imparable. Breve tanda comercial, dos minutitos. Y seguimos con más Aníbal Fernández. Seguimos esta noche en Minuto 1. Estamos en vivo con el Ministro de Seguridad de la Nación, con Aníbal Fernández. David Cufré. Sí, Aníbal. Quería consultarlo. Bueno, respecto de la marcha que se está organizando para el 1 de febrero o alguna manifestación popular, esa u otras, podrían intentar, digamos, modificar la relación de fuerzas con la justicia o producir algún cambio para esto que decíamos antes, ¿no? Que planteaba Juan, que muchas veces terminan, parece en la nada, las denuncias. ¿Qué marcha puntualmente? El 1 de febrero a la Corte. Se está convocando, sobre todo, por lo menos yo lo vi mucho en las redes sociales. Sí, no conozco mucho lo que es eso. A ver, razonemos hasta dónde estamos nosotros participando. A partir de que los dos impresentables que estaban recién en pantalla gobernaron la provincia, la nación y la ciudad, pasaron la policía, que estaba previsto en el artículo 129 de la Constitución, a depender de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ergo, la calle no la controlamos más nosotros, la controla la policía de la ciudad. Nosotros eventualmente acudimos y ayudamos de la mejor manera que podemos y fundamentalmente en lugares sí de características federales, como pueden ser los puentes o como puede ser la vía del tren. Es una posición muy clara que nosotros siempre la graficamos y la ratificamos. Nosotros no vamos a reprimir porque no es nuestra forma de trabajar. No, pero participar políticamente como un hecho para tratar de cambiar un poco las cosas con el Poder Judicial. Es que me parece que por más que la marcha sea todo lo exitosa que se quiera hacer, si no hay vocación de resolverlo, no vamos a encontrar conclusiones, no va a venir nadie. Pero el 2x1, por ejemplo, ¿cuánta gente vino? El 2x1 funcionó. Entonces yo vengo y le doy una mano para resolver este tema. Yo tengo una posición mía, no represento al gobierno, es mi posición. Yo creo que tiene que haber una ampliación de la Corte, le hice llanamente porque desde 1860 está fijado en 5 y eran mucho menos del 10% de los habitantes que viven en la Argentina. Esa situación hoy requiere de por lo menos entre 9 y 12 miembros que por lo menos tenga una sala penal que sea alzada de todos los casos que vienen como recursos extraordinarios. Muchas cosas que hay que resolverlas para que esto se ponga en el lugar que corresponde definitivamente. Y en eso hay que trabajar también con los conjueces y con muchas de las situaciones que tienen que ver con posiciones asumidas con anterioridad. Porque seguramente si hoy uno modificara esa ley y la ley diera que son 12 los integrantes de la Corte, ¿habría número para poder votarlos? No, porque el artículo 99, inciso 4º de la Constitución, dice que hay que tener los dos tercios de los presentes y no los tendríamos para poder votarlos. Entonces, ¿cómo lo se resolvería? Es muy simple. Yo junto a todos los conjueces que hay hoy, que son los presidentes de las Cámaras, todos los jueces yo los convertiría en conjueces y se sorteen por la Lotería Nacional. Y entonces el que sale, sale. Y se terminó el conflicto, porque si no, nunca más vamos a tener la oportunidad de contar con una justicia que realmente nos represente. Ministro, muchas gracias por haber venido y felicidades. La última de esta noche...